Música El polvo del cuerno del rinoceronte Y le cuesta muchísimo dinero, ¿verdad? Porque sirve para medicinal y para muchas otras cosas Entonces, obviamente, están en extinción A lo mejor en 15 años, si lo siguen matando, ya no va a haber rinoceronte ¿Qué tal la experiencia, chicos? No, maravilloso Es un ser majestuoso Es un ser majestuoso Y obviamente los rinocerontes duran más o menos 40 años Estamos a un lado del rinoceronte Y que no todo el mundo puede hacerlo Pero nosotros sí Y cambia la conciencia De que tenemos que conservarlos y cuidarlos Así es Así es Así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!